Al pasar por tu casa Lo eche un vistazo Al pasar por tu casa Lo eche un vistazo Ahí estabas conversando Con un viejo malatrasa Ahí estabas conversando Con un viejo malatrasa Mentiroso Chay chucha y munacusca Y condorjina jaracunca Chay chucha y munacusca Y condorjina jaracunca A ver alegría, alegría Tú dirás que yo te quiero Ahí estás equivocada Tú dirás que yo te quiero Ahí estás equivocada ¿Cómo voy a separarme Lo orgullo que yo tengo? ¿Cómo voy a separarme Lo orgullo que yo tengo? ¡Vámonos! Sin llorar, sin llorar Perdóname si te he inventido ingrato No olvides que me hagan Lo orgullo que yo tengo Lo orgullo que yo tengo ¿Por qué pues? A ver alegría, ¿por qué pues? Si me puedes ver más Yo ya no sé, ya no sé lo que me pasa Te quise olvidar, pero más y más te quiero Yo ya no sé, ya no sé lo que me pasa Te quise olvidar, pero más y más te quiero Perdóname tú, si piensas que te he metido En verdad te amé, olvidarte ya no cuento Perdóname tú, si piensas que te he metido En verdad te amé, olvidarte ya no cuento Ahora sí ¡Esa quitarita! ¡Marcelana! No, no sufras, ni sufras por mi cariño Más al contrario, bózame de tu memoria No te acuerdes, ni sufras por mi cariño Más al contrario, bózame de mi memoria Me voy de tu lado, para tratar de olvidarte Dios lo permita, bózame de mi memoria Me voy de tu lado, para tratar de olvidarte Dios lo permita, bózame de mi memoria No sufras, ni sufras por mi cariño Más al contrario, bózame de tu memoria ¡Vámonos! ¡Sin llorar, victorio! ¡Fuerza, fuerza, victoria! ¡Fuerza, fuerza, victoria! Porque pues tú ya no me quieres ¿Cuándo más te necesito? Oh, es que ya no me necesitas Quiero saberlo cuanto antes ¡Ahora sí! Más al contrario, bózame de tu memoria ¡Oquita, mamá! ¡A ver, vamos a bailar! El amor que yo te ofrecido Era la parte de mi vida Confesé todo lo que sentía Y lo que guardé siempre en ese ingreso El amor que yo te ofrecido Era la parte de mi vida Confesé todo lo que sentía Y lo que guardé siempre en ese ingreso ¡Ay! ¡A ver, vamos a bailar, chavita! ¡Qué pena! Porque pues tú ya no me quieres ¿Cuándo más te necesito? ¡Oh, es que ya no me necesitas Quiero saberlo cuanto antes Porque pues tú ya no me quieres ¿Cuándo más te necesito? ¡Oh, es que ya no me necesitas! Quiero saberlo cuanto antes ¡Ay, se acaba! ¡Ay, se acaba! ¡Así, chiquito! ¡Fuerza, gozo! ¡Fuerza, gozo! Te entregué mi fiel cariño negrito Te entregué mi vida entera Te entregué mi fiel cariño negrito Te entregué mi vida entera Sin saber que me engañabas negrito A los ciegas yo te amé Sin saber que me engañabas negrito A los ciegas yo te amé Entre tragos y más tragos negrito Yo pretendía olvidarte Entre tragos y más tragos negrito Yo pretendía olvidarte Mala suerte que no pude negrito Olvidarte un falso amor Mala suerte que no pude negrito Olvidarte un falso amor Mala suerte que no pude negrito Te fuiste y nunca vuelves de grito A mí me dejaste sola Te fuiste y nunca vuelves de grito A mí me dejaste sola Ni una carta hasta ahora negrito A mí me llega de tu parte Ni una carta hasta ahora negrito A mí me llega de tu parte Solo sé que no pude negrito Solo sé que te has casado negrito Que ahora tienes tu dueña Solo sé que te has casado negrito Que ahora tienes tu dueña Porque antes no me dijiste negrito Si tú no me querías Ahora después de todo negrito Cuando tanto me haces llorar Vámonos Llorando, llorando Ay, qué mala suerte Así con más alegría Así con más alegría La Biblia Negrito Gracias por ver el video 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 Te pusiste orgullosa Pero no ha de ser mi culpa Más fuerza 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 Yo soy riquiabobitai Más cosas conmigo 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 Te fuiste y me dejaste Ahora estás lejos de mí Te fuiste y me dejaste Ahora estás lejos de mí En las cantinas gozando Posacho bien abrazado En las cantinas gozando Posacho bien abrazado ¡Ay, qué agafa! 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 Música Mal kreata yang nganyaui, mal edukata yang nganyaui, Orko burung niwas kankin, kapacisah niwas kankin. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang. ¡Gracias! Música Jalitas, cachitas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.